Titulares en Teleregión Noticias Por una investigación periodística de la Universidad de Antioquia se descubrió que el alcalde de Santa Fe de Antioquia tuvo coronavirus y presuntamente no respetó la cuarentena. Comité COVID del municipio explicó, pero periodista sostiene que están mintiendo. En Liborina se presentó un presunto caso de abuso de autoridad. Menor de edad murió en un accidente de tránsito mientras le hacía un mandado a su madre. Invierno afectó el coliseo y las carreteras en Evéxico. Alcalde encontró recursos para arreglar el escenario deportivo afectado. En Anzá adelantan campañas para prevenir la leishmaniasis. Gobernador anunció la construcción de una cárcel para sindicados en Frontino y un moderno sistema de vigilancia para Santa Fe de Antioquia. Alcalde de Dabeiba, un hombre que se la juega toda por la paz. Para evitar accidentes en la vía al corregimiento de Llanadas, en Olalla, construyeron un muro de contención. Adultos mayores de cañas gordas tendrán un mejor espacio para terminar su vejez. Cuatro empleados de la SIGIN Continental Gold terminaron su bachillerato. Secretaría de Tránsito de Santa Fe de Antioquia adelanta campañas para prevenir el aumento de la accidentalidad luego de que se acabara la cuarentena preventiva. En Económicas, por el regreso del turismo a Santa Fe de Antioquia, comerciantes están felices, pero algunos ciudadanos están preocupados por un posible rebrote. En Deportes, Alcaldía de Sopetrán abrió sus espacios deportivos y culturales. En Entretenimiento y Cultura, en el túnel Guillermo Gaviria Echeverri encontraron objetos que dan señales de cómo vivieron nuestros antepasados. El Cristo de Cañas Gordas le ha aliviado el dolor a más de uno. La Casa de la Cultura de México vuelve a recibir a los ciudadanos. La Casa de la Cultura de México